bienvenidos al dado maldito bienvenidos un vídeo más vamos a continuar con este pedazo de trozo y cacho de anacron y que ya vamos a finalizarle porque nos queda esta era y nos queda la siguiente y se acabó a lo mejor lo puedo finalizar en esta misma era pero lo dudo porque nos quedan tenemos que hacer aquí investigaciones y toda la pesca y va a ser complicado pues venga vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ocurrió en el turno anterior en el bueno en los anteriores turnos que el bot se puso las pilas y empezó a construir aquí como si no hubiese un mañana yo también hice algunas construcciones algunas cositas pero no ha avanzado demasiado no tanto como el bot que está empezando a ganar mucho 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 muchos puntos y no puede ser así que vamos a ponernos las pilas también deciros que vamos a hacer un pequeño vamos a seguir con el recordatorio que cayó el meteorito con lo cual ahora tenemos menos posibilidades de hacer cositas vale que esto ya os lo mostré y venga pues vamos a terminar ahora de montar todo el escenario este que nos estamos encontrando y con ello ponemos aquí sí o sí uno de de neutronio vale cogemos por aquí esta cartita bueno aún así hubiese tocado venga pues éste se va afuera ese se queda ahí éste se va afuera ponemos por aquí uno de oro vale ponemos por aquí un orete ponemos ahora dos de metal vale dos de acero cual vamos a poner por aquí más más metal vamos a poner aquí otro de oro y ya lo tenemos apañado muy bien pues vamos ahora con este de aquí vamos a poner mira ya lo tengo puesto vale ya me quedaría poner un ingeniero ponemos un ingeniero por aquí ponemos un administrativo por allá y ponemos un erudito un sabio o como queréis llamarlo por aquí perfecto y ahora vamos a venir aquí vamos a dar los setitas vamos a darle la vuelta vamos a ver qué es lo que nos encontramos más agüita las centrales eléctricas oa éste dan tres puntitos de esterados éste da tres puntitos muy guapos muy bien pues venimos por aquí venimos por allá y ponemos el siguiente o cuatro puntos o este es buena esta es muy buena esa es muy buena cuatro puntitos vale pues venga ya con esto lo tenemos apañado sigue teniendo el bot la iniciativa con lo cual vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitar esto de aquí y vamos a vamos a estar aquí quitamos esto de aquí y empezamos ya con el bot venga pues qué es lo que va a hacer bueno viento que estoy saltando pasos de fe y no puede ser no puede ser venga rellenar las reservas de minas reclutamiento revela un nuevo super proyecto vale ya los tenemos revelados los super proyectos por qué solamente quedaban dos y como ya estaba yacente pues ya está apañado ahora los extremos de forma y aquí tiene mano 7 de deformidad el como el bicho tiene los 7 disformidad pues como no tienen todas las heras hay que tener un dado por cada era y yo tengo que tirar por la primera era acordaros que la primera era yo me gané 1 una loseta de neutróleo con lo cual ahí tenemos que tirar los dos pues venga va a empezar el malo maloso el bot por la era anterior vale estar aquí un 6 y yo porque tiro a esto yo porque tiro esto voy a tirar a mi madre venga pues se va a comer una con lo cual esto de aquí se va a retirar a ver si soy capaz estoy aquí se retira y se come otro lo sentita de estas venga o menos tres vamos para allá y esto nos viene muy bien venga por la era pues pues estamos un 2 3 4 5 por la era 4 vamos para allá se comen una vamos ahora por la era 3 saber qué es lo que pasa con la era 3 nada la era 2 la era 2 se come 2 con lo cual se come otra los set y tabas muy bien así me gusta así me gusta y ahora por la loseta 1 voy a empezar por mí blanco toma no lo como toma ya y ahora por el bot vamos a ver se come 2 toma ya tiene una potra que te cargas porque aquí fijaros uno más y me como otro no se tira venga vamos para allá muy bien pues venga como es turno del voto ahora vamos a este dado se va afuera vamos a activar los sexo trajes ahora sí que tengo un problema un gordo ahora tengo un problema muy gordo porque estos tres de aquí no los puedo utilizar con lo cual vendría uno aquí y los otros serían de pago los otros serían de pago y necesitaría energía necesitaría energía hostia pues esto va a ser un problema perdonar que este tiene que venir aquí necesitaría energía porque tengo 3 1 2 y para la siguiente era necesito agua también que solo joder vale pues solamente voy a poder poner un ex otra que más vale porque aquí tengo que pagar una de energía y 3 de agua y 3 de agua y ya no puedo hacer nada más y 3 de agua y solo ganaría uno de agua no esta era lo tengo complicado esta era lo tengo muy muy difícil muy difícil lo tengo muy difícil pero que es muy difícil vale mirar solamente voy a utilizar un ex otra je porque estoy sin agua estoy sin agua vale pero ahora voy a recuperar ahora puedo recuperar agua vale vale pues venga sí lo voy a hacer así venga ex otraje se viene aquí voy a gastar una de energía y 3 de agua vale tengo por aquí 1 2 y 3 becas pues con una energía y 3 de agua pues esto se va al garete y venga con esto vamos a venir por aquí y yo ya no voy a hacer nada más porque este ya no no puedo porque sólo me quedan dos de agua y evidentemente con dos de agua no puedo hacer absolutamente nada pues pues ya está o sea no podemos hacer nada venga ahora vamos a ver que si cogemos los setas de disformidad que debería de coger los 7 disformidad ya que estoy por aquí pues pues es que es absurdo o sea no me haría falta de momento no no me hace falta no me hace falta porque si puedo voy a ir por el neutróneo que es lo que más necesito ahora mismo y ya está porque el resto lo tengo todo tengo dos de oro dos de metal del titanio y uno de uranio así que lo tengo absolutamente todo no va a ver ningún problema tengo dos de agua que ahora voy a conseguir otros tres más y consigo uno más de agua de aquí entonces ya tendría 6 vale perfecto perfecto pues entonces qué es lo que voy a intentar ir a por esto como sea como sea pero tengo que ir a por esto necesitaría vale perfecto porque me da 4 me da 4 d de metal o sea de puntos de victoria perfecto venga pues entonces empezamos empieza el bot venga la ronda 16 el 6 que es lo que significa que como a como ha caído ahí es que no lo veis no 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 lo veis por aquí no sé si a partir de aquí ya lo podéis ver como ha caído él lo diré la mierda está él como ha habido el impacto del meteorito que no me salía a perdonarme como ha caído el meteorito él va a hacer un super proyecto entonces va a este super proyecto de aquí el primero vale va a coger el super proyecto puede tener de cero a dos no puede tener más entonces coge está el super proyecto y va a ganar seis puntitos de victoria pero así esto de aquí lo del tema de los esos trajes él no lo usa vale vale pues perfecto pues le hemos cagado le hemos cagado porque ahí me está ganando ya puntos de victoria pero vamos a mansal va a colgar venga vamos a colocar este en su sitio y ahora me tocaría a mí me tocaría a mí pues venga cogemos un exo traje con el exo traje lo que voy a hacer voy a coger un tío de estos y vamos a coger a ver qué necesito uranio vale uranio vamos a coger uranio y me voy a quedar con el neutro así ya tenemos esto este no tenía que estar aquí así que me quedo con esto que nos va a venir a mojar muy bien para la última para la última era perfecto vale pues es turno del del bicho este vamos a ver qué es lo que hace saca un 4 vale un 4 significa que va a construir vale hay la madre que le parió a construir tío y encima va a construir en nada menos que esté aquí porque porque este de aquí tiene más punto de victoria que el otro con lo cual se va a quedar con este pues nada se me ha ido todo el plan al traste pero así literalmente al traste bueno siempre tengo la posibilidad de poder es que es que ya me ha fastidiado es que ya me ha fastidiado el pedorro este madre mía la que me ha liado la que me ha liado muy bien ahora vuelve a ser mi turno vamos a ver ahora qué puedo hacer yo pues pues nada ahora sí que ya no puedo hacer absolutamente nada venga vamos a primero estas acciones que son gratuitas vale me voy a los tres de agua vamos a tres de agua muy muy bien perfecto correcto todo bien apañado con estos tres de agüita con mis acciones gratuitas y ahora qué podemos hacer qué más podemos hacer ahora ya reclutar ya me da soldado igual ya no lo necesito madre mía qué complicado lo tengo esto qué complicado lo tengo vale pues lo que voy a hacer construir o sea no me queda otra vamos a seguir construyendo vamos a construir esta central evidentemente no puedo porque necesito dos de neutro no cosa que no hay pero sí voy a poder construir un uno de estos de aquí serían dos serían 22 222 vale pues venga vamos a construir esto y venimos por aquí y ahora vemos que en la parte de construcción y hay una cosa que han hecho hay una cosa que no he hecho y no me lo habéis dicho que él ha construido eso significa que se viene aquí a ver y ahora tenemos que ver qué significa esto pues eso significa eso sí que no lo sé también un momento que lo busque en las reglas vale para el bote eso le da absolutamente igual porque en las reglas dice que si construyes un edificio no un super proyecto con esta acción en el primer segundo o tercer espacio del edificio de su fila respectiva recibe uno dos o tres puntos de victoria vale en este caso cada vez que el bot hace cualquier acción aquí no gana absolutamente nada entonces nada pues pues que le vamos a hacer así es la vida vale pues ahora ya me tocaría a mí vamos a hacer la construcción la construcción no voy a poder hacerla porque no tengo un neutro ni o con lo cual me quedo también sin construir me quedo sin construir genial verdad a que esto es fenomenal vale pues como no voy a poder construir pues vamos a hacer un proyecto nos venimos por aquí venimos aquí a la parte de arriba siempre se empieza de arriba abajo y vamos a ver qué es lo que hace esta loseta de aquí vamos a ver eso me da un más que posibilidad de volver a tirar la dte o cómo va eso a ver cómo qué es lo que hace ese de ahí pues ese de ahí lo que hace a ver este debe de estar por aquí vale dame un segundo que lo busque y yo lo muestro vale perdonarme voy a volver atrás voy a volver atrás esto no me interesa esto lo que hace es reducir en menos uno la construcción que necesite neutro esto viene a por aquí a las reglas que se me ha enseñado aquí lo tenemos bien aquí que reduce el coste total de esta acción en construir en 1 n vale 1 n pues el número que sea vale adicional con lo cual pues nos va a venir frente perfecto pues entonces venimos aquí vamos a construir esto con lo cual me voy a quitar me voy a ahorrar de dos realmente uno un neutrónio que me voy a ahorrar y uno de metal que me voy a ahorrar con lo cual va a ser un neutrónio un uno de metal a ver un neutrónio uno de metal y dos de agua 1 y dos y dos de agua perfecto pues esto lo pago y ahora me vengo yo por aquí y me cojo pues este mismo y ya lo tengo completo pues esta primera fila ya está completa muy bien pues ahora sí le toca algo vamos a ver qué es lo que hace el puñetero voto saca al 33 significa que bien va a venir aquí y viene aquí y va a que va a como ya tiene al cerebrín va a pues este de aquí que es el administrativo vale pues coge el administrativo y se queda tan ancho o muy bien pues muy bien pues perfecto pues me toca a mí otra vez y yo ya no voy a hacer absolutamente nada vale yo ya terminó mi turno porque no tengo más es que no te puedo hacer más por mucho que quiera no puedo hacer más pues venga ya hemos terminado vamos a recoger a los trabajadores venga vamos a recoger todo esto a ver este ha sido utilizado con lo cual este ya no se puede volver a usar vamos a ponerlo bien esto ya no se puede volver a usar este de aquí tampoco se puede volver a usar esto de aquí tampoco se puede volver a usar así que ya no se puede volver a construir vale la siguiente naranja de la china así que ya la construcción se acabó este se viene conmigo este se va a despiertos el otro se va a dormir y que más cositas quedan que más cositas quedan por recoger por aquí yo creo que ya no queda nada más vale pues listo esto vamos a comprobar el impacto del impacto ya fue hace tiempo con lo cual ya no hace falta ni que tiremos los dados estos de positivo o negativo porque evidentemente se fue todo al garete vale entonces ya esto no hace falta y una pena porque yo quería mostraros cómo funcionaba mejor el tableto este a ver si llegábamos a que la tierra no se fuera al garete y al final pues es que es muy difícil es muy difícil conseguir todo imposible vamos de momento es muy difícil así teniendo la presión de él del bot que está comiéndose constantemente este no sé dónde estaba yo creo que estaba aquí no estaba aquí aquí yo creo comiéndose constantemente los puntos de victoria muy muy complicado venga vamos a comprobar el final de partida nada todavía no es el final de partida y vamos a pasar a la siguiente era pues venga vamos pasamos a la siguiente era y ahora pues vamos a rellenar las reservas esto sí lo tengo que apartar de aquí vamos a rellenar las reservas venga vamos a ver que nos toca por aquí vamos a empezar por lo más fácil pues tenemos este se va tenemos dos ingenieros tenemos dos eruditos y ya no tenemos nada más pues a ver pues donde tengo yo otro por aquí que me ha desaparecido a no lo tenía por aquí a mano jugar 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 como estoy colega muy bien pues venga ya está ya lo tenemos apañado perfecto pues este ya le dejamos vamos a ver qué pasa ahora con el siguiente vamos a ver un falta aquí un neutro no vamos a ver qué pasa con el resto el neutro no siempre sí o sí una vez que ha impactado vale aún así había salido dos vamos a venir por aquí son dos de oro muy bien dos de oro y es el tema que viene por aquí y ya está ahí vamos a poner ahí el que falta perfecto venga vamos a poner ahora por aquí esto perdonarme que ponga aquí toda zarpa vale este viene aquí así este viene aquí así este minasa muy bien este vino por aquí este viene por allá esto realmente no haría falta porque ya no se podemos construir porque ya están bloqueados está aquí todo completamente bloqueado así que ya nada y nada muy bien pues listo esto y listo esto lo que voy a hacer lo que voy a hacer que voy a hacer que pueda hacer yo que puedo hacer yo para que esto no se vaya al traste bueno pues lo primero de todo lo primero de todo voy a coger voy a esperar que yo voy muy rápido vamos a ver vamos a empezar ya con el tema de la disformidad vale la roseta de disformidad de una vez que hayamos colocado esto vamos bueno revelar en los super proyectos ya no hay y desplazar las filas de edificios que ya están perfecto o venga las paradojas cogemos el da de paradojas cogemos la de paradojas él tiene todo vale prácticamente todo así que tiene que tirar por 1 2 3 4 5 6 veces vale vamos a ver qué es lo que pasa se come uno vale pues éste vuelve atrás por el primero como otros tres aquí como os dije no hay límite vale aquí no tiene puesto ningún límite así que se puede comer todas las que quieras pues venga una vamos por este de aquí se come 2 vamos a ponerlo por aquí 2 vamos por este de aquí por la cuarta era nada por la tercera era uno vale se come otra loseta vale otra no se quita ahora por la segunda era por la segunda era se come uno y por la primera era se come tres pues venga pues ya está pues se come otro vale ya está no hace falta ni que los ponga ahora me tocaría a mí por la primera era para que yo me como uno y me como otra no se está de disformidad toma ya aquí repartiendo esto como ruedas de molino vale pues este es donde hay que ponerlo pues aquí pues ahí mismo y ya está pues me da igual porque como ya no puedo construir me la repan pinfla muy bien pues pues venga vamos a continuar ahora vamos a activar los exo trajes que ya me daría solamente igual vamos a activar este vamos a activar necesitaría dos de agua no creo que haya ningún problema este de aquí serían 3 vale 1 2 y 3 de agua esto por ahí y uno de energía y no puedo activar el siguiente porque sólo me queda uno de energía con lo cual pues me quedo a dos velas muy bien muy bien pues venga vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora vamos a ver yo no voy a yo voy a jugar ya todo ya como la última era ya me da absolutamente igual voy a jugar con 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 entre 5 y 7 o sea entre 6 y 7 es lo que lo que me interesa es esto esto estoy aquí no y yo creo que ya y este y este de aquí no porque éste me daría eliminar uno de agua vale pues yo voy a jugar esto de aquí vale una cual con 5 vamos a ver qué es lo que hace el bot el bot juega uno tampoco podría jugar más vale pues le ponemos por aquí y ahora vaya por dios ahora sí que me ha fastidiado vale ahora esto sí que me ha fastidiado por qué va a hacer que baje va a hacer que baje va a hacer que baje va a hacer que va a terminar aquí voy a poner por aquí la loseta estoy aquí me va a hacer que baje la moral vale me va a hacer que baje una de moral pues es una pena es una verdadera pena pero bueno es lo que hay vale pues vamos a poner aquí para poder usar un exo traje de manera gratuita para que me lo va a regalar así que lo va a poner por aquí ahora qué es lo que realmente necesito pues a ver no puedo construir con lo cual me daría absolutamente igual vamos a conseguir agua yo creo que con agua o espérate a lo mejor puedo intentar algún super proyecto no no voy a hacer el super proyecto que necesito necesito metal necesito mental pues venga vamos a conseguir por aquí metal metal más cositas venga voy a conseguir también otro de oro voy a conseguir por aquí uno de un año y como veis aquí me lleva a la moral hacia la derecha vale como aquí lo he perdido y aquí lo vuelvo a ganar pues me quedo como estoy así que no habría ningún problema y con este gano 2 de agua como es el último turno ya me da esto absolutamente igual vale pues perfecto 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 venga pues vamos a ir cogiendo tengo que ganarme primero eso traje y ya lo he puesto uno de metal vale uno de oro venga ya lo tengo por aquí y uno de este de aquí vale que ya lo tengo este porque le he puesto ya y se tenía que estar muy bien y dos de agua que me voy a llevar para sacar y uno más porque este de aquí uno más por este de aquí que se me olvidó contarle pues entonces será 2 más 13 2 más 13 yo creo que le quitaba agua este creo que le quitaba agua al bicho vale 2 más 13 vale venga perfecto vamos a continuar venga ya tengo por aquí los materiales necesarios vamos a ver si puede hacer algún súper proyecto venga le tocaría ahora las rondas vamos a empezar ya con el bot porque ya sabéis que tiene la iniciativa vale pues cogemos un 6 el 6 que es lo que significa que va a 2 de agua no lo estáis viendo pero bueno yo lo digo yo coge 2 de agua con lo cual son 5 y me devuelve 3 1 1 2 y 3 con lo cual se queda por aquí con el agüita muy bien ya con esto me tocaría a mí me parece raro no ha usado agua este en este turno qué raro tío muy raro muy raro muy raro muy raro porque por regla general consume muchísima agua para poder ir subiendo de aquí demorar pero claro como han tenido unas tiradas un poco raruras pues es normal que esto no pase vale venga me toca qué es lo que voy a hacer pues evidentemente vamos a venir aquí y vamos a ver qué es lo que hace estos vale cogemos esto de aquí por ejemplo tengo por ahí otro otro científico más vale estén aquí a ver qué es lo que hace esa loseta dejarme verlo y os lo digo pues la loseta está de aquí me dice que puedo hacer primero una acción la mía de investigar y después otra vez volvelo a repetir así que perfecto a ver qué es lo que tengo qué es lo que necesito necesito porque me voy a intentar quedar con este súper proyecto ya que me quedo con este sobre proyecto me intentaré quedar también con este de aquí vale porque te lo ganas de manera automática así que necesito necesito círculo vale círculo que yo no tengo círculo y esto si no sería triángulo y cuadrado triángulo y cuadrado triángulo y cuadrado vamos a ver vamos a ver un triángulo venga vamos a por esto vamos a poner aquí un triángulo vamos a tirar por este de aquí vamos a ver qué es lo que sale vale eso de ahí significa que yo puedo elegir lo que a mí me venga en gana vale puede ser cualquiera pues entonces como ha salido un triángulo joder si lo llevas a ver volviera puesto en círculo como es un triángulo vamos a coger pues pues un chip por ejemplo vale lo mismo queda lo mismo y ahora un cuadrado vamos a ver un cuadrado ahora pongo aquí el cuadrado y sale pues este de aquí que no sé muy bien que cómo se llama eso que es este de los hombrecillos vale un cuadrado así que ya lo tengo todo dispuesto para realizar para poder comprar el super proyecto de hecho lo voy a comprar ya ya me vengo aquí y lo compro y donde lo puedo poner bueno pues lo puedo poner en cualquier lado siempre y cuando pues me deshaga de alguna cosita ya tengo que deshacer de algo tengo que deshacer de algo y me va a deshacer yo creo que del agua vale pues este de agua de aquí me voy a deshacer de ello y lo voy a poner aquí qué es lo que pasa cuando consigo esto de aquí bueno pues lo primero bueno esto se va a la mierda así literalmente estos de aquí se va un triángulo y un círculo vale el triángulo y el círculo se van con lo cual no va a poder ganar puntos de victoria por esto y lo que sí necesito pagar son dos de uranio 2 de uranio y 3 de hostia no puedo pagarlo no puedo pagarlo necesito 3 de metal y solo tengo dos a que fallo que fallo que fallo que fallo vale pues vamos a hacerlo de otra manera vamos a hacerlo de otra manera este se va a volver a mí se va a volver a mí no lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar ahí el que sí se va a volver es este vale y qué es lo que vamos a hacer bueno pues lo voy a dejar tal como como estaba el super proyecto del momento no va a poder hacer pero si a lo mejor lo puedo hacer dentro de dos turnos entonces vendremos aquí le toca al bot el bot saca un 3 que es lo que va a hacer el 3 el 3 es personaje yo pues entonces va a venir aquí y va a personaje yo a quien le va a tocar a un a un constructor un ingeniero vale se viene aquí ahora me tocaría a mí qué es lo que voy a hacer pues voy a a un ingeniero y con el ingeniero me voy a venir para que necesito metal necesito metal 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 vaya a coger metal y voy a coger vamos a ver qué más necesitaría que más necesitaría decirme metal y neutróneo yo creo que con metal y neutróneo estoy apañado para que por venga metal y neutróneo para que no se lo lleve el bot y con esto ya al fin y quitamos esta parte pues venga ahora ya sería turno turno del bot un 4 un 4 sencillo hostia qué putadón vale pero puedo seguir utilizando esto puedo seguir utilizando esto vale así que eso me va a venir bien con dos de agua pago dos de agua no hay ningún problema vale qué es lo que va a hacer pues el bot para venirse aquí vale el bot no va a poder utilizar esta loseta con lo cual no le da absolutamente igual y voy a dejar ese ahí y se va a ganar un cuadradito un cuadradito con personajes cuadradito con personajes vamos a ver si tengo yo por aquí alguno cuadrados personajes cuadrados personajes cuadrados personajes cuando no tengo ninguno no tengo ninguno el único que tengo ya le tengo yo así que no tengo ningún así si tengo uno tengo uno más uno más por aquí vale pues se lo vamos a dar algo y ya está vale entonces ya volvería a tocarme a mí que lo que voy a hacer ya me vengo con con este con este de aquí me vengo vengo perfectamente me vengo aquí con lo cual yo ya él ya no tiene la iniciativa la tendría yo pero ya me da es solamente igual pago los dos de agua voy a pagar los dos de agua por aquí pagamos los dos de agua y con esto ya sí que voy a hacer la construcción de el super proyecto el super proyecto lo que sirve a hacer es tirar voy a poner un dadete por aquí por ejemplo este y vamos a tirar un dadete y saldrá otro cuadrado cuadrado y este cuadrado y eso y me quedo con el super proyecto vamos a pagarlo ahora sí que voy a retirar este de aquí esto se va al garete y vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí y me gano también una cartita de nivel 2 que es medidas de austeridad qué bueno que no estaría mal esto lo pasa es que esto me reduce me reduce la moral pero bueno me da media 3 de tres puntitos de victoria extras pues venga ya con esto lo tengo apañado vamos a pagar ahora el precio de esto que son bueno ya lo había pagado antes perdonad ya lo había hecho antes se me había pasado que era el triángulo y al círculo y vamos a pagar 2 d 2 de uranio y 3 de metal que ya ahora sí que dispongo de ello y ya con esto pues lo tenemos apañado vale pues ya sería turno del voto pues venga vamos a ver el turno del voto saca un 4 este ya vendría aquí y esto qué significa que va a por minerales vale pues va por minerales este ya vendría aquí vamos a coger este de aquí y qué es lo que te tocaría en neutróneo si no tiene neutróneo va por uranio vale pues uranio y después oro con lo cual sería aquí para oro y para coger uranio vale y ya con esto pues hemos terminado y ya no hay nada más ahora ya es sería recoger los trabajadores ya lo haré fuera de cámara vale y comprobar el impacto que ya hubo al impacto y ahora comprobar el fin de partida evidentemente ya ha finalizado la partida con lo cual esto ya está finiquitado y ya está feden 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 así que vamos a hacer un poquito de cuentas vale a ver cuánto cuánto le ha quedado aquí algo son tres y tres seis y tres nueve tres doce y tres quince y tres dieciocho y tres veintiuno y veinticinco veintiocho veintiuno veintiuno veintiocho y veintiuno veintiocho veintiocho veintis üzerine vamos a ver qué más tiene 30 40 45 46 47 48 48 menos 24 son 24 pues ya está pues 24 puntitos que se ha ganado el este de momento pues 24 puntitos vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí 24 puntitos 24 puntitos sí porque de aquí no hay que sumar nada más vale también por agua habría que sumarle vamos a ver cuánto cuánto hay que sumarle de agua aquí aquí mira que sumarle no podría ser tres puntos por cada gota de agua esto aquí hay algo que no me cuadra aquí hay algo que no me cuadra bueno al dejarme que vea las reglas respecto a esa carta porque no me cuadra es que le quede agua al final de la partida entonces como le queda agua evidentemente pues saber dónde está pues gana tres puntos así que ya tiene 27 no lo ha usado con lo cual esto nada moral tampoco tiene nada y moral con lo cual naranja de la china esto sí lo tiene completado ha completado dos vale con lo cual serían seis son son 33 33 puntos que tendría y por ahí este no sé lo que significa dejarme que vea las reglas respecto a esa carta porque no me queda no me queda nada claro nada 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 claro vamos a ver un segundo que la están peinando eso sí que hemos dicho eso significa que los jugadores con más descubrimientos al final de la partida reciben vale entonces nada pues se queda con 33 creo que había dicho vale 33 puntos vale pues venga vamos a ver con cuántos me quedo yo vamos a empezar primero por esto de aquí bueno de momento vamos a restar 66 menos pues a ver 16 7 8 9 10 11 12 13 14 vale pues 14 14 que tengo yo por aquí 14 14 6 20 20 20 23 26 29 30 33 35 35 38 7 por la moral que tengo por aquí 38 y 40 y 45 ya no vaya que tengo y por acá hay un cierto 40 a la norma que hay un cierto de King y por aquí de aquí que 되지 a la norma que tiene tipos de Даa y ok 30 ok 30 a los cadáveres un nuevo un par de 5 a los cadáveres de todos los cadáveres de todos acá que voy a ver tres para los cadáveres de todos los cadáveres de todos los cadáveres de los cadáveres que se han agregado deODES que se ha ganado el segundo de la próxima y bueno entonces aquí un diseño pone a los cadáveres restos que vamos a tener en este día un par de 10 más de vuelta y como vamos a ver que es un par de 10 una buena segundo que lo mire porque eso ya sé que no me acuerdo vamos a ver eso significaba que significaba dando un momento bueno comentarnos que en las reglas no viene estamos jugando con el camino de armonía el bienestar y prosperidad vale y después aquí resurgir la naturaleza lo mismo que no que no aparece esta parte de aquí vale así que bueno no sé qué decirte vamos a ver si cumplimos alguna de las dos condiciones que dice y condición tener tres soportes vitales tres portes vitales nada de nada y vamos a ver aquí que dice en condición de seis espacios de edificios ocupados estos sí que estaban así que que es esto de aquí 66 de edificios ocupados vale que es este de aquí esto es una rata vale el dibujo esto yo creo que es un poquito de rata porque tenía que ser este de aquí perfecto pues si se cumple así que ganamos cinco más con lo cual pues 50 tendría ya 53 para 53 de aquí hay que restar pues creo que era un punto por cada 1 53 52 51 50 49 48 y como tenía por aquí al principio 47 47 puntos que hay que restarle por haberse usado lo la disformidad vale pues nada pues he ganado esta vez el bot no ha ido a machacarme mucho me parece muy raro que no me haya salido mejores tiradas con el bot porque normalmente pues construye mogollón ya la partida anterior si no lo habéis visto pues os animo a que lo veáis empezó a construir a más salva y la verdad es que se quedaba solo empezó también a construir aquí bueno a reclutar a más gente también consiguió bastante de esto también viajaba en el tiempo con lo cual pues a empezar a conseguir mucho más que ahora pero bueno pues esto es el juego ya habéis visto no hemos podido ver el funcionamiento de esto al completo vale ahora sí podría mirar de hecho cuando he hecho esto esto de aquí lo podría haber subido y me había ganado un puntito de victoria más vale que eso se me ha pasado al construir un bueno construir no al investigar esto de aquí pues pues eso me ganaba un puntito de victoria pero bueno vale pues ahí lo dejamos así que ya está apañado ya está finiquitado y nada espero que os haya gustado esto ha sido anacrónico con todo con todo todo y todo todo que ya ahora sí que hemos visto todo incluso cómo funciona el tablerín este que ya hemos visto que hay que subir aquí hasta llegar al final una vez que llegue aquí al final eso acabaría la partida de manera inmediata y habría que contar puntos y ya está no tiene mayor historia pero bueno por lo menos hemos visto cómo se consiguió los super proyectos hemos conseguido también una investigación vale que ya tenía ganas yo de enseñaros cómo se conseguía para ver cómo funcionaba también el tablero hemos visto también que hay que hacer con los dados para intentar subir o bajar el tema del impacto para retrasarlo cuanto más mejor también hemos visto cómo funcionaba todo el juego al fin al cabo y también pues esto de aquí que me daba pues puntos de experiencia no lo he contado pero vamos que me da igual porque he ganado he ganado al bot cosa muy rara pero también la verdad que aquí ha perdido mucho por haber jugado los setas de disformidad así que nada pues espero que os haya gustado lo que siempre os decimos gracias por estar ahí los que no estáis suscritos por favor suscribiros al canal venga por favor que nos podéis así nos ayudáis a traer material nuevo también nos podéis seguir en redes sociales twitter instagram facebook y también en el otro lado vamos a dejarlo así vale que hacemos cositas guapas directos y tal y nada nos vemos en el próximo vídeo pega hasta luego